buenos días buenos días a todos vamos a pescar hoy macarela hoy si vamos a coger macarela macarela es un pescado fácil de coger tiene sus truquitos el capitán loki voy a enseñar uno de sus truquitos y hay algo porque todos los pescados para cogerlo tiene su truco más fácil otro más difícil uno de los más difíciles es guajo tiene sus trucos también muchas veces la distancia que le tienes que dar a los lures la profundidad los tipos el lugar donde lo vayas a trolear el agua las mareas todo tiene sus trucos pero la macarela es un pescado muy fácil y ahora se los va a explicar bueno moviéndonos que dice el capitán loki capitán de la suerte hoy si vamos a tener suerte con la macarela estaba diciéndole ahí que la macarela es un pescado fácil de coger tiene sus truquitos que ahorita tú solo explicas bueno aquí en miami es diferente en el maratón tu coges la macarela con una sopa y un anzuelo pero aquí en miami tienen que ya van a la escuela tienen que inventarles sardina viva maelito finito pero se cogen se cogen se cogen se cogen amaneciendo vamos en busca de la sardina ahora pero vamos en busca para comprarla no para cogerla esto es muy tarde para cogerla no mire lo que me extrañó que el capitán dijo no no traiga las horas tuyas que yo tengo las mías y yo vengo ahora veo dos varitas nada más y donde está todo el otro equipo de artillería una o dos personas como el pan en cuba entonces no hace falta más para coger macarela así que ya ustedes saben una varita por persona no 10 ni 12 varas son un challenge una varita por persona mira tú crees que tenga frío la calza esta verdad que los animales son increíbles bueno el que vaya para bimini tiene que ir partiendo no la ventolera que hay es buena pero tiene que ir partiendo ahí donde está saliendo el sol tiene que ir para arriba del ambiente del sol y ¡Suscríbete al canal! 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 a coger las que se nos cayeron aquí vamos muchachos a nadar vamos a nadar que hay que buscar un buen ceruchón aquí o un buen guajo veamos no está cayendo atrás ay 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 ya tenemos mira mira dime capitán estamos en el aire o no el capitán está pegado olvídate de eso sí 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 ya tenemos el primero ya todavía nos queda bastante separación dime cuando venga llegando cuando vea el bote cómo está se siente bien no 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 dale dale yo me basta con tener la cámara aquí usa la acción tú mira que bueno está mira eso buena pieza buena po no 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 dale dale yo me basta con tener la cámara aquí mira usa la acción tú usa la acción tú buena pieza buena pieza No puedo hacer Se lo cogió la No puedo estar ahí No puedo hacer No puedo hacer Que clase de pieza No puede ser Bueno Se acaba de ir esa pieza grande Que ustedes vieron Pero ni modo Estas cosas pasan Esto es normal en la pesca Eh capitán Si no estamos aquí en el agua No podemos decir que no se fue Se fue Mira para el otro lado ¿A dónde? Ahora capitán A ver cómo es El transduce es tuyo Que tú lo lees aquí Todas esas ragas son un serrucho Porque está largo Vamos a ver si son un serrucho Bueno Dice el capitán que estos son un serrucho Así que Aquí está positivo Claro Esto es buena zona aquí La verdad que esto es buena zona Para que parece que es comercial Hace rato está dando vuelta por aquí Trolling para acá Trolling para allá Y está moviendo Se está buscando La pieza buena Esto no está en el clavo Para nosotros estamos Drifting Este no lo podemos perder Capitán Dime capitán Si está enciendo el motor Esto está en el clavo ¿Eh? Está en el clavo Están protestando con el tipo Que está trolleando hace rato Dime capitán Que esa pieza está buena ¿Eh? ¿Encendemos? Vamos a encender Porque yo creo que Vamos a ver que salió ¿Eh? Dime Parece que este Si va a sofocar Al capitán El serruchito Este Dale Que te voy a poner A favor de la hora No Ponte para allá Ponte para allá Ponte para allá Ponte para la izquierda Ponte para la izquierda Ahí Certe Derecho ¿Lo tienes aquí? ¿Desengancho? ¿Eh? Vamos a trabajar Vamos a trabajar Este si no se nos puede ir Está desenganchado Tú vas hablando Tú vas hablando Te detienes loco Dando la vuelta Por eso Que los botes Boca Round Son Especial para esto Tranquilo No te desesperes Déjalo que se pegue Que lo vamos a coger ahora Ese va a pagar La destila De los otros Dime Pichero Ya Déjalo que se canse Déjalo que se canse No lo apriete tanto No lo apriete tanto Boris No lo apriete No lo apriete No lo apriete Bro, de que clase Ese rucho No lo apriete No lo apriete Debo 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 No lo apriete Debo Debo que clase de animal que clase de animal papá es la medicina de la anestesia bueno yo creo que ahora si nos las desquitamos es muy importante cuando cojan pescado para que toda esa bava se vayan mira que clase de serruchón papá que clase animal 42 y media la nevera está chiquita bueno capitán nos la desquitamos por el primero y por los guajos estamos en busca del otro serrucho que ese le salvó la vida estaba duro el animal cuántos libras 20 libras lo que hacía antes el alambre de 60 libras aguanta lo que está baboso estamos en la zona caliente esperando la picada esto es zona caliente zona de guerra muchas macarelas serrucho y guajo también lo que es un poco más exquisito oye ese golaje está loquito ahí oíste mira ahí va ahí va yo creo porque hay actividad de pescado se ve en el gps está loquito estamos bien estamos bien al momento lo cogí mismo vamos que esta es la última bala de dos ojo tiene que ser vamos capitán confiamos en ti vamos a buscar el picheco déjalo déjalo no importa está bien dale chiquito pero está bueno a él le gusta dale la vuelta pobre tremenda macarela española el spanish macar miralo ahí vamos para la zona de la macarera ahora bueno yo creo que se acabó la pesca del servicio no tenemos más golaje buena macarelita bueno llegamos a la parte baja vamos a coger macarela ahora aquí en el bote es constantemente trabajo hay que trabajar de una cosa en otra ahora en estos momentos les voy a mostrar todo lo que se hace mira aquí está el capitán abriendo el chón y hay que poner el chón aquí tiene una bolsa bien grande para el chón de hueco grande ¿cuántos cases tú le pones uno o dos? yo empiezo con uno cuando empiezo a picar yo le tiro el otro para no gastarlo por gusto oigan esa parte empezamos con uno cuando empieza a picar entonces le ponemos otro para que se vuelvan más locas muy importante en esta pesca sardina viva sardina viva sardina viva que es lo que tiene ahí capitán hielo ¿para qué el hielo? Se pone aquí a la mesa Y que más? Tiene una macarela de cabeza ahí para que se frice rápido Para que no sufra Para que no sufra Bueno, para que la macarela se frice ahí Y no empiece a brincar Yo soy de cabeza, directo pico en agua salada Sufra la macarela y sufra tú cuando te lleve tu pote de sangre Bueno, ya Ahora sí lo aclaraste Porque el serruchito ese que cogimos Llenó todo esto completo Acá atrás, completo, completo Toda esta área la llenó Completo de sangre Mira lo que hace acá el capitán Ahora Un bicherito chiquito, finito Eso lo hiciste tú, no? No, esto es 8 langres, estoy viejo Pero lo hiciste tú? No, no, esto es 8 langres Ah, de vas pro show Ah, de vas pro show Capitán está preparado con bicheritos finitos El amanzaguapo La raviota allí se pone en el piso Con el chongo Y el otro bichero grande para serrucho Así tiene más alcance Es muy importante también La van a coger Muchas veces la van a enganchar Bueno, capitán Ahora Para la técnica de la macarela Para la técnica de la macarela ¿Qué tú le enseñas a los muchachos? Bicheritos finitos De 20 libras No más que eso Miami es diferente Un alambrito chiquitico Con un anzuelo Y este todavía está muy borde Tengo ahí de 15 libras Si se pone muy a risca Le tiramos con 15 libras Para que Y si no Con patalaca Y Lo que es El nylon Directo Directo Sin quitavueltas Muy importante ¿Cómo se llama este nudo? Este Creo que es Arbred Nude Es un nudo Que es directo al alambre Muy bueno No quitavueltas ¿Por qué no se le pone quitavueltas? Porque a veces Si tienes quitavueltas Haz una bomba Y viene otra macarela Y se te tira por el quitavueltas Y le damos todo Perdiste el El equipo Aquí tenemos al capitán Con algo pegado Algo está pegado Marela El gas Déjame cogerlo El chiquitico El chiquitico Ya tu sabes Sangrerío ahora Dame Aguanta 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 La abierta, la abierta, la abierta. ¡Vamos! Están por aquí ya Están por aquí ya, que se han demorado mucho en venir Paciencia pío, porque tú vienes Oye, se demoraron en venir Están por aquí ya ¡Vamos para la otra! Oye, esto se puso peor que cuando vinimos Levantó el viento, pero levantó pero sabroso Estábamos aquí Mira el bote de vera, ese sí va sabroso Aquel va como quiera ir De viento en popa y a toda vela Dale, dale capital Dale que se está súper buena Súper buena ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Está acabando Buena esta esa vamos que es tuyo, todo tuyo, no, no, eso con pata larga, olvídate de cabeza, déjala aquí que goce, que goce la macarena al abajo si aquí empezó a hervir el agua Dios, que manera de hervir el agua oye, lo que hay es un mundo, tu lo viste no, no lo puedes coger, lo que hay es un mundo de carne en el agua, por eso es que estos animales cortan tan rápido, crecen tan rápido que manera de haber sardinas en el agua, esto es increíble, es una nube completa que se levantó ahí, una nube, imposible de tener la cámara, el teléfono es una nube, todo el tiempo, imposible vamos, 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 vamos vamos, vamos la buena a la cámara a la cámara buenas macarelas lindas que están vamos baila la macarela están todos ahí ahí está esas rayas bajan súper rápido esas bolitas pesan déjalo 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 dar un poquito más la red está súper espesa no bueno 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 carnal toda la que tú quieras esa es para congelar esta es más granera que miami tiene más mérito está solita, tú lo doy vuelto? no, eso es por los lentes bueno, capitán, que tiene que decir de la pesca uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho macarelas y un kingfish inmenso este kingfish está grande bueno, bueno, bueno bueno, esto es todo por hoy algo se cogió hoy se cogió algo otro día no cogimos nada pero vamos para la revancha del Guajú ahora pronto vamos para la revancha del Guajú no importa el tiempo como esté vamos a trollear muchas gracias a todas las personas por ver el canal los que nos han suscrito que se suscriban que más videos vienen en camino y nos vemos en el agua y nos vemos en el hubvereux tenemos que ir aстрetar y nos vemos en el próximo bar nos vemos en el plein любos las eevo nos vemos en el día si nos vemos en el bar nos vemos en el bar vuestrino vamos a el せ fuño nos vemos en el ba ... ¡Suscríbete!